2 John Gotti Aquí se los te aceptamos Si tú eres un OG Dominica, New York Como Baby Money La mala me vuelve loco con ese fujín. El banda me pone más rápido que un power sprint. No es lo que juega a hacer un sprint. Si ella me hace una seña, en el testeo chucky, cualquiera me lo te engaña. Te saco una chippa. ¿Qué tal o tú? Son pilpers de verdad. Crecieron con malas mangas. Yo, yo, pasa un momento, la mando y lento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Yo, yo, pasa un momento, la mando y lento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento, eh. Eeeh, U, Eeeh, Hul, U, Eeeh. Eeeh. Ni que que buke buke, eh. Eeeh, Hul, Eeeh. Eeeh. Eeeh, Hul, Eeeh. Eeeh, Hul, Eeeh, Hul, Eeeh. Hoy nos fuimos de casuleo. Dando pal de rayes los teteo. Mi vueltica era más, pa' ver si te veo, que tú paro en pampareo. No te vamos a dejar vivir con to'o. Te matamos y sin parar, ellas son míos. Pal derreo. Pásamela a mí que yo si te la choco bacano. Molineo con una alta, un bobo si me encaramo, prende otro no le paro. Y muévelo, muévelo, que esos cambios no están. Frené por una cuarta y sin pero me la pasan. Toma, pa' que te busques, que las reyes se buscan. No toca meter a para y en las gradas se quedan. Yo, yo, pa' que el momento, la mando y lento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le, suculento, a suculento, a suculento, a suculento. Es, digilepto, agalaga, agalesto, digilepto, agalaga, agalesto. Digilepto, agalaga, agalesto, digilepto. Si prende uno, prende dos, prende tres, cuatro. Vente a los menores están loquitos, de esta lista, de repente con un lado, tengo empanadas que se han mencionado. Vente están llegando al curso y no dicen ni presente. Comandando la tropa a los propresidentes, el besillo con una vena cruzando la tira del mes. En PNM es que gracias a Dios le gustamos a toda la gente. Cante de rinodo, es verdad, toito, tampoco. Yo, yo, pa' que el momento, la pazo y lento. Ella violenta, está en serio del mes. solo es suculento, es suculento, es suculento. Yo borro más con aumento, la pana dubolia lentamente, ella violenta, está en serio del mes, solo es suculento, es suculento, es suculento, es suculento, es suculento.